La tiene el Autor Martínez de espalda, bien, 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 recuperando Uruguay con Pelistri, Pelistri al medio, va a salir Betancur, no hay nada, dice el árbitro, la saca del fondo Valarde, el árbitro le dijo que no hay nada, ¿qué es eso? La meten de taco dentro del área, la va a sacar Jiménez, la saca contra un costado, Oliveira que pone la cabeza, la pelota le queda a Enzo Fernández, se viene por allá Molina, juegan la pelota hacia atrás con Palacio, Palacio para Acuña, Acuña que toca hacia adelante con Lo Celso, otra vez para Acuña, Acuña por la punta, marca Pelistri, lo sigue abajo a la cama, pelota atrás para Lo Celso otra vez, Lo Celso juega hacia atrás con Otamendi, Otamendi la mete con Messi, que de primera la mete con Palacio, Palacio para Messi, Messi, ahora sí, le saca la pelota bien, le traba la pelota a Libénez en la juega Jiménez, y va para Darwin, y va a Darwin, y va a Darwin, y va a quedar mano a mano, y va a quedar mano a mano con Martínez, y va a Darwin, ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguayo va! ¡Totalmente merecido! ¡Uruguayo dejó un partidazo! Argentina, la voz morena merecía estar ganando por más goles, desde hace rato, y con Darwin, hace rato a largo que merecía un gol así, gran corrida, gran corrida, le traba la pelota de Tangur a Messi, la saca Jiménez para De La Cruz, De La Cruz con Darwin, quien entra por izquierda, levanta la cabeza dos veces y amaga, y la juega cruzada por debajo del cuerpo de Emiliano Martínez, y Uruguay le gana merecidísimamente a Argentina, en la bombonera 2 a 0, a pesar de Roldán, que le hizo los mandados afán a todo el partido, desde que empezó, a pesar del hijo de mil putas de Roldán, ¡Uruguay! ¡Le gana 2 a 0 Argentina la bombonera, quieto! ¡Bolazo, Alberto! ¡Bolazo de Darwin, que se fue a abrazar con Suárez, se lo señaló y dijo, para vos, Luis, para vos! Acá está, la 9 está bien cuidada, Luis. ¡Bolazo, Uruguay! ¡Re contra merecido, Alberto, este triunfo! ¡Re contra merecido cómo Uruguay metió! ¿Cómo se la sacan a Messi, no? Porque, ¿cómo nace el gol de Uruguay, no? Sacándose nada más ni más, amigo, que a Messi, casi en el área nuestra, pelota para de la Cruz y un contragolpe mortífero de Darwin, que en ese segundo tiempo, o sobre todo en los últimos minutos, no estaba fino, pero dijo, mirá, acá estoy. Y golazo. Como lo hizo en todo el primer tiempo, no lo podían parar, ¿eh? Bueno, afuera Pelistri, adentro Canovio, en Uruguay. Y Uruguay, si no se descontrola, le mete otro, ¿eh? Ahí había una mano, de alguna argentina, cuando... Sí, sí. De Acuña. Sí, pero no la cobró. No, 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 se acomodó la pelota con la mano. Sí, sí, sí. Claramente, ¿no? O sea, además, puso la mano, puso la mano. No, 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 no. Uruguay, si, 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 si sigue tranquilo, le mete otro, ¿eh? Mirá, 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 ahí sale Martínez, presiona Uruguay. Ahí va saliendo Romero, le traba la pelota de la cruz, Uruguay. Te repito, si sigue tranquilito y si el colombiano adiciona un par de minutos, tranquilamente le mete otro, ¿eh? Sí, igual, Alberto, lo más emocionante es que falte un minuto para terminar este partido y Uruguay está corriendo como si hubiera empezado recién el partido. Sí, 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 lo que ha corrido Uruguay ha jugado un partidazo, ¿eh? Para que viene la pelota con Enzo Ferrer, que tiene que pegar, rebota la pelota en José María Jiménez, que entró bien, Jiménez, ¿eh? La tiene Palacio. Pero yo creo, yo creo que la figura es todo el equipo, Alberto, porque me decían destacar y metieron todos como unos caballos. Sin duda. No hubo uno que se quedó atrás. Ahí está Palacio, cuando la pelota hacia adelante para Lo Celso. Lo Celso la metía atrás, pisa la pelota, marca Canovio, va con Acuña, Acuña que mete el busca pie en la puerta del área, la saca bien, Uruguay, Marte, contra un costado, y la viene a buscar Acuña otra vez, va para Lo Celso nuevamente, Lo Celso va de la punta al medio, se acomoda Lo Celso, no tiene a quien dársela, ahora le pide, está totalmente desconcertado Argentina, ¿eh? La pelota va para Acuña, marca la aguja. Argentina no sabe cómo entrar en Uruguay. No, 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 está totalmente, es más, discuten entre ellos, todo, está... Uruguay lo destrozó mentalmente Argentina hoy. Lo destrozó mentalmente Argentina hoy Uruguay, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, afuera... Y quedó Darwin. Sí, afuera Darwin. Sí, le tendría que dar un par de minutitos a su hora, ¿no? Sí, igual ya, ya está, Albert, ya termina, pero bueno. Sí. Fue, fue este, cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos dieron. Bueno, Viñas a la cancha. Ahí la tiene Palacio, Palacio que la juega contra la izquierda para Enzo Fernández. Enzo Fernández con Palacio nuevamente. Entrega hacia el medio para Lo Celso, que va más atrás con Otamendi, Otamendi con Palacio, y Uruguay le va a robar la pelota, ¿eh? Le roba la pelota, mirá, bueno, va con la FAO, obviamente. Este colombiano... Pero cómo está Uruguay metiendo, ¿eh, Alberto? Sí. Cómo está metiendo Uruguay, ¿eh? Este colombiano que hizo los mandados toda la noche, toda la noche, obviamente que no se va a quedar atrás ahora en el final, ¿no? Ahí la tiene Enzo Fernández, jugándole al medio. La tiene Messi, Messi que la tiene que venir a buscar a la mitad de la cancha. No, porque si no, porque si no, no la agarra la pelota hoy. Ahí va la pelota atrás, ahí va a recuperar Uruguay, recupera a Valverde. Ahí va Valverde recuperando, pica Viña, se frena Valverde con la pelota, bien atrás para Jiménez, Jiménez con Araujo. Uruguay tiene la pelota, ya tenemos un minuto y medio de los cinco adicionados, va con Canodio, Canodio con Araujo, Araujo con Canodio, que entró fresquito, que recién entró, corre. Le cubren bien, igual, salió Tamendi para sacarla, de Taquito atrás, jugando la pelota con Acuña, va saliendo con Enzo Fernández, este con Lo Celso que se resbala, Lo Celso le regala la pelota a Ugarte, ahí va Ugarte jugando al costadito con Nicolás de la Cruz. Nicolás de la Cruz espera que venga allá por la izquierda Matías Olivera, Olivera otra vez para de la Cruz, marca Palacio, lo comete Fau, tiro libre, amarilla para Palacio. Ahora se hace el bueno, se hace el bueno ahora. Este Roldán, que es un croto, es un croto este Roldán, le hacen un cartel a este Roldán, es un croto. Viene de la Cruz también, Alberto, partidazo de la Cruz. Es que como decís vos, Kioto, el equipo entero. No, el equipo entero, se tenés que destacar, jugaron todos bien. Uruguay fue superior a Argentina los 90 minutos, porque Argentina, todos los tiros al arco que tuvo fueron tiros libres que les regaló el colombiano este, pesetero, mercenario. Sí, sí, sí. El mandadero este, si no, 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 no pateaba el arco hoy, eh. Prácticamente no pateó el arco. Tremendo el Uruguay, Alberto. Bueno, Aguil que va a tomar Molina allá en la Olímpica. Tres de los cinco adicionados, Uruguay sigue presionando, Uruguay sigue presionando. La tiene Milano Martínez. Esto es lo más increíble. Va saliendo Otamendi, Argentina muy incómodo saliendo del fondo, va para Acuña. Acuña juega al medio con Lo Celso, peligrosamente. Eso Fernández tiene que meter un pelotazo porque en cualquier momento pierden la pelota. Ahí está el tercero de Uruguay, cubre bien la pelota saliendo. Muy bien, ahí Fau, Roldán. Ahí Fau, Roldán, por favor. Bueno, atropella de atrás, lo Celso la saca bien a la Ujo. La pelota rebota y le va a quedar... Ahora cobras, hijo de puta. Cubreón, mirá lo que cobró, cobró retención de pelota. Pero qué pedazo, hijo de puta. Qué hijo de puta. Es impresionante la... Pero esa... No, 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 pero es impresionante. Es un ladrón, qué hijo de puta, retención le cobró. Era Fau a Ugarte primero, dos, tres Fau lo hicieron. Bueno, ahí viene el centro, viene el centro, cabezazo por el otro costado. Entra, no sé quién carajo entra. Qué ladrón, qué hijo de puta. Bueno, se va la pelota al córner. Igual no te va a alcanzar, hijo de puta, ya está. Tiro de esquina, cuatro de los cinco. Ahí viene el centro, el primer palo. Revolta la pelota. Allá domina, creo que es Di María, ¿no? Sí, Di María. Ahí engancha, le va a pegar. O no, metió un buscapié, mejor dicho. En la puerta del área de la Tenencia Fernández. Palacio que quiere salir, rebota en Belacruz. Va la pelota atrás para Romero. Romero más atrás con Martínez. Último 30 segundos. Último 30 segundos. Va a terminar el partido, la bombonera. Uruguay le hizo un partidazo. Ahí está sacándola a Jiménez. La pelota rebota, Jiménez otra vez que la traba. Va la pelota contra la izquierda para Messi. Messi que juega al medio. Bien Jiménez sacándola. A ver, corre Canovio. No, Valverde, Valverde, Valverde. Llega primero para cubrir el jugador Molina. Y ya se, tenemos prácticamente el tiempo cumplido. Va la pelota atrás para Martínez. Martínez que la saca, cruza la mitad de la cancha. Ya tenemos los cinco adicionados. Terminó, terminó, terminó. Uruguay no va. Uruguay no va. Uruguay no va. Va la cara a refusilar el ojete afana en la bombonera. Y se lo dedico directamente a los hijos de revil puta de prensa afana. Sobre estos hijos de puta que estaba esperando que te dé el partido. Que se van con el culo roto hoy. Hijos de mil puta. Se van con el culo roto de la bombonera. Ustedes, y se va con el culo roto también, Wilma Rolnán, que desde que empezó el partido que hizo los mandados, Uruguay, le ganó. Le jugó un partidazo, le ganó indiscutiblemente. Porque si no fuera por los tiros libres que inventó este colombiano mercenario, pesetero, hijo de mil puta. Argentina no pateó al arco en todo el partido. Terminó el partido de Uruguay. Le acaba de ganar Argentina 2 a 0. La bombonera rompió con todas las rachas ahí, por haber, demostrando que este equipo no es imbatible para nada. Que hay que jugarle así, rompiéndose el horto, corriendo toda la cancha. La camiseta celeste volvió a quedar azul. Volvió a quedar azul sobre un campo de juego. Uruguay lo maniató. Lo destrozó psicológicamente. Lo rompió mentalmente Argentina. Y le ganó 2 a 0 contra tal justicia. Y esto, vuelvo a repetir, se lo dedico a los hijos de mil putas. Esta organización que es de las más corruptas y siniestras del mundo, que es afana. Sobre todo al área de prensa y a todos los chupapija. Que le chupan bien la pija y por eso están ahí adentro. Cuando uno dice las cosas como son, cuando dice la verdad. Y cuando está tantos años peleando contra estos mafiosos, hijos de puta. Pasa lo que me pasa a mí. Que hace varios partidos que me quedan en el criterio y no me acreditan, hijos de mil putas. Ahí están. Se van con el culo roto, graba a morir hoy. Terminó el partido. Uruguay le acaba de ganar indiscutiblemente. Indiscutiblemente Argentina 2 a 0. Uruguay no va. ¿Qué haces? La verdad que emocionante todo lo que dijiste. Uruguay jugó un partidazo, Alberto. Es imposible destacar a un solo uruguayo hoy. Hoy jugaron todo, metieron todo como unos caballos. Yo lo que más rescato es esto, la imagen del final. O sea, no quedaba nada y estaban presionando ahí arriba como si recién hubiera empezado el partido. Uruguay jugó un partidazo, Alberto. Nada que decir, nada que... Argentina no insistió. O sea, no lo dejamos jugar a la Argentina. Uruguay jugó a la Argentina. Uruguay tuvo la pelota. Uruguay fue el que creó. Uruguay fue el que presionó. Uruguay fue el que tuvo las chances. Y Uruguay se ganó 2 a 0 y le podríamos haber hecho 3 o 4. O sea, así que nada, un partidazo Uruguay, Alberto. Emocionante. La verdad que, como decíamos antes, si bien esta eliminatoria es una catástrofe que Uruguay queda afuera, este tipo de partidos son los que están lindos de dar, los que son lindos de dar, los que te emocionan. Y vemos el abrazo ahora de Darwin y Suárez que representa una cantidad también. Porque lo que está creciendo Darwin, Darwin y Núñez también como nueve de la selección es tremendo, Alberto. Lo que jugó el primer tiempo, el gol ahora desde el final. Pero no puede destacar solo a Darwin porque hay que destacar a todos. A Ila Cruz, a Valverde, a Ventancuera entró bien, a los de atrás que mordieron como locos. Sí, la verdad que sí, fue un partidazo de Uruguay. Hay que darle también la derecha a Bielsa, eh. Eh, hacía rato que Uruguay no le jugaba así a Argentina y a Brasil tampoco, ¿no?